Hola amigos, soy Aro39 y en este vídeo quería hacer posible la petición que me ha pedido el amigo Vicente Villazana que me dice que si podría enseñarle a cómo instalar los extras de Nautilus en Ubuntu 12.04 supongo que te refieres bien a los extras de Nautilus, es decir, los extras de Nautilus son funciones extras que tienes en las ventanas de Nautilus como tengo yo aquí para actuar con las carpetas, supongo que te refieres a eso, no te habrás confundido con los extras restringidos de Ubuntu porque si es eso, por si acaso, eso es muy fácil, eso del centro de software es instalar el paquete de extras restringidos de Ubuntu si te refieres a los extras de Nautilus, o sea, al tener más funcionalidades sobre las carpetas, en la 12.04 me indicas concretamente pues te lo enseño encantado como sabrás, ahora estoy en Raring Raintile así que te lo tengo que enseñar virtualizado, pero no hay problema porque tengo la 12.04 aquí y no se va a notar apenas que lo estoy haciendo virtualmente hasta la 12.04 Nautilus venía con muchas funcionalidades y venía muy bien porque, por ejemplo, esto del buscador ya lo han quitado en la 13.04 opciones como como comprimir o dividir la pantalla con renombrar dividir la pantalla con F3 esto, por ejemplo, que es pulsando F3 que se divide la pantalla en dos, lo han quitado también en Nautilus entonces Nautilus venía muy bien en la 12.04 pero se le pueden instalar extras y te voy a enseñar cómo te podría decir los repositorios directamente pero te quiero enseñar para que tú mañana, si te surge otra búsqueda puedas buscarlo con facilidad y es utilizando IPPA Manager que lo que hace IPPA Manager yo no me invento los repositorios como podréis suponer yo los busco y los encuentro y os los transmito IPPA Manager se instala mediante estos repositorios que vienen aquí en Launchpad Launchpad, como sabréis, es la página que utiliza Ubuntu para colgar sus nuevas aplicaciones sus nuevas aplicaciones y experimentales y demás entonces aquí tenemos el PPA de IPPA Manager ¿qué va a hacer IPPA Manager? que vamos a poder buscar dentro de todos los repositorios que tiene Launchpad que tiene muchísimos pues los que nos hagan falta en este caso vamos a buscar los extras de Nautilus primero vamos a instalar IPPA Manager para que puedas hacerlo con cualquier otra cosa si quieres buscar por ejemplo quiero decirte unos iconos metes el nombre de los iconos y vas a poder instalarlos con toda facilidad pero esto hay que instalarlo esto se instala con sudo add apt repository pero por hacerlo esto una vez PPA te evitas luego hacerlo muchas veces web uv d8 team barra i guión PPA esto te lo dejaré escrito hay que meter la contraseña te lo dejaré escrito para que lo hagas y tengas esa herramienta instalada sudo apt-get-update y así no solo puedas instalar los extras de Nautilus sino todo lo que quieras tener las versiones más actualizadas que que surjan en Launchpad que ya te digo que es donde Ubuntu publica las novedades sudo que es mejor enseñarte a hacerlo sudo apt-get-install para que tú en el futuro sepas hacerlo tú y todos claro a decirte directamente el repositorio de los extras de Nautilus porque así solo los vas a instalar y ya está y de esta forma vas a poder vas a aprender a instalar muchísimos más repositorios pues sudo apt-get-install y ppa-manager esta herramienta la tenéis que tener todos es fundamental porque con esta herramienta vais a poder actualizar un montón de programas que en los repositorios oficiales de vuestra distribución o ya la tenemos instalada o en el centro de software son versiones desactualizadas y ppa-manager ves ya se ha instalado es este programa que ya hice un tutorial sobre él hay que meter la contraseña porque vas a actuar como root y ahora en search and launchpad ppas en vez de hacerlo como lo hacemos siempre pues te hace una búsqueda directa entre todos los ppas buscamos nautilus extras y ahora nos dará para tu distribución en concreto aquí viene los extras de nautilus yo te aconsejo que mires en este repositorio naeteam daily nautilus action extra daily que es el que está más actualizado entonces le damos doble clic esperamos a que se abra y aquí como ves tienes un repositorio que pone nautilus action extra le das a install ok y ya te va a instalar las actividades extras de nautilus los extras de nautilus como me pedías ya te digo que con esta herramienta luego puedes buscar luego nautilus tiene más funcionalidades que en ese mismo paquete puedes instalar de esta misma fácil forma solo tienes que meter nautilus y buscando paquetes no os paséis no instaléis cosas que no que si dudáis que sean paquetes claros y de repositorios claros si veis que es algo que no conocéis no lo instaléis porque podéis desequilibrar la distribución en este caso está claro el paquete que es nautilus actions extra es el oficial y entonces no pasa nada por instalarlo sabemos que va a funcionar bien pero yo por probar cosas nuevas y por instalar cosas que desconocía me ha tocado reinstalar Ubuntu muchas veces precisamente por abusar de esta de esta utilidad tan buena que es IPPA manager porque te puede instalar cosas que todavía están en desarrollo bueno pues entonces ya tendremos ahora al abrir nautilus tendremos acciones extra sobre las carpetas si pinchamos con el clic derecho ahora sobre descargas por ejemplo ah no tenemos primero perdón tenemos que reiniciar nautilus para que se haga efectivo esto abrimos un terminal y escribimos nautilus guión q hay que reiniciar nautilus para que tenga efecto la instalación que hemos hecho ya está ahora sí abrimos nautilus y vais a ver las funciones que tenemos veréis que el menú es mucho más largo y ahora podemos abrir como root una carpeta en vez de tener que hacer sudo nautilus le damos open as root nos pide la contraseña y podemos abrir la carpeta como root tenemos unas opciones avanzadas podemos añadir un emblema a la carpeta calcular el espacio y que nos diga el tipo de archivo que es la carpeta podemos ocultarlo hacerlo oculto o o visible podemos abrir un terminal aquí ya tenemos la opción de abrir un terminal aquí podemos buscar aquí multimedia convertir esto es para archivos multimedia convertir a v convert cifrar y firmar esas son las acciones estos son los extras de nautilus como ves si quieres ahora abrir un terminal aquí no tienes que abrir un terminal y hacer sudo nautilus le das a open terminal gear y te abre un terminal en la carpeta que estés de acuerdo pues así es como se instalan los extras de nautilus en la 12.04 que era como me pedías vamos a salir de la virtualización porque todo esto aunque parezca real era virtualizado voy a cerrar la 12.04 que es una gran distribución has elegido bien y ya estamos de vuelta en casa pues nada espero que os haya servido espero que haya resuelto tu duda Vicente un saludo y muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo que me estáis mandando pero desgraciadamente la todopoderosa Google y Youtube harán de la suya si no ya lo veréis pero yo no renunciaré yo voy a seguir trabajando como hasta ahora lo que pasa que los resultados pues van a ser otros pero no me importa porque con ayudar a la gente que se lo merece me doy por satisfecho y si en vez de 5.000 reproducciones tengo 500 pues 500 bienvenidas sean son 500 fieles amigos a los que puedo ayudar pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver